El área que pertenece al mercado, se descuente hasta la bomba. La bomba actual, con respeto aquí. Tenemos quejas de algunos mercaderes que se están quejando, que vienen extranjeros de otros sitios a comprar el mercado, y no hay estacionamiento dentro del mercado porque es muy pequeño, y que serían las ceras para utilizarse. ¿Cuál sería la respuesta de esa persona? Ellos lo van a ubicar, pero es cuando se termine el área total. Preparación de calzadas y los volados. ¿Todo esto sería por el área del mercado solamente? La calle se va a reparar entera. ¿Esto es con los fines de que no se estacionen en la acera? Sí, de darle tránsito para el peatón. ¿La gente de Vítor sería que tendría que buscar la solución para esto? Planeamiento y vítoros. Planeamiento y vítoros.